Lista, vamos a empezar a mover hacia atrás, a un parche, es, final, es, es, se queda, Lista, eleva, y nada, a un lado y hacia el otro, aquí vamos, muévelas, es sencillo, y nada, ya queda, voy a mover los pies rápidos, voy a abrir y cerrar, ponte tu posición, vamos, vámonos, eso, va aquí, vamos y por sentadillas, y nada, aquí dentro, estamos calentando, y nada, ya quedas, la empatiza de nuevo, Quedas. Número 2. Pagmati 2. 3. Loco a fútbol y que puedas. Número 3. Quedas. Número 2. Toca así y regresa. Bien. Te quedas. En punta. En punta. En punta. Última. Punta aquí. Por la vida. ¿Sabes? Vamos a ir por la vida. Disculpe la danza no cremos. Inhalas. Segunda. Te quedas abierta. A labio. Bien. Inhalas. Inhalas. Abre sin ciegas. Abre sin ciegas. Inhalas. Vamos a ir de lado lado. Estilo samba. Tú sabes. Saca. Ba-ba-ba. 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 Abra. Ba-ba-ba. 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 Nuevamente. Senta ahí. 시. Venirante. Aba. Y subes. Ba-ba-ba. Tú puedes. Quédate. Quédate. Sube. Bajas de puta. Bajas de puta. Lista. Tú puedes. Me bajas. Puta. 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 Tú puedes. Última. Perfecto. Vamos a pulsar. Listas. Me pulsa. Ahora sí. Calentita. Vamos. Eso. Última. Perfecto. Con la mano arriba. Vamos. Arteña. Arteña. Vamos a ir a lateral. Vamos, tú puedes. Prámbale. Rápido. Marca, se abre. Rápido. Mont..... Me queda. ¡Vamos! ¡Artengo! ¡Ven! ¡Usa la cadera! ¡Calienta bien! ¡Ahora! ¡Artengo! ¡Vamos! ¡Todo fuerte! ¡Dúper! ¡Vamos! ¡Usa la cadera! ¡En punta! ¡Eso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Venga! ¡Vamos a ir al lado! ¡Tú puedes! ¡Pum! 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 ¡Lado opuesto! ¡Lado opuesto! ¡Lado opuesto! ¡Aquí más bien! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Última! ¡Usa la cadera! ¡No! ¡No te vas a quedar en el centro! ¡Fuerpo completo! Lo que tú puedes Última Final Perfecto Muy buen trabajo Dos niños en casa, claro que sí Y sin embargo se puede Limo cardíaco, 172 Holy moly, guacamole Voy a tomar agüita Te voy a preparar Voy a preparar la música y nos vamos Voy a empezar con la liga Voy a traer mi Oh my goodness Mi silla Y nos vamos con todo Soy liga, comienzo Voy a agarrar mis pesas Y de ahí nos vamos Sale Y así se puede Edith Me gustó muchísimo eso Lo puedo hacer Puedes hacerle cuantas veces tú lo gustes Recién comienzas Me lo vas haciendo Con el calentamiento Una opción, una alternativa Excelente para que entres en ánimo Sale, yo la voy a poner aquí ¿Dónde va la liga? Yo no la recomiendo Para nada Aquí ¿Por qué? Porque colapsan rodillas Queremos buena forma Vamos a ir en la media pierna Sale Puño Mano hacia arriba Mano hacia abajo Sale Perfecto Saco de disfruta Voy a ponerlo en YouTube Trataré Sale Ha de ponerlo Vamos en el primer circuito Vamos a un tempo La música va a ir a otro tempo Pero quiero que la bajes Sale Va Bum 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 ¿Cómo vamos a hacer? Bum 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 Tú puedes Tú ahora puedes Vas a ganarte de aquí Vamos a empezar a abrir Vamos a abrir Algo angular Yo voy a ir aquí Ligeramente angular Activando verdaderamente el club ¿Sabes? Vamos a ir por 10 Hazme 8 de cada lado O 10 12 Si tú eres Más avanzado Lista Alta bien Aquí Aquí Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambias No me crees Lista Tiende entre lados Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Voy a bajarle Nueve Diez Voy a hacer dos más Perfecto Si eso te pasa a ti Bájale Tú puedes Vamos con paliza Atención Te agarras O te agarras Dale Le vas a bajar Y subir Te quedas aquí Lista Una Limpi Limpi Tratada Acá Me bajas Una Dos Que no de tanta vuelta Tres Cuatro Eso No de tanta vuelta Cinco Tres Ocho Siete Ocho Nueve Perfecto Diez Inhala Vamos a abrir más En control Preparas Abre Abre un poquito más Lo mismo Tratando de que no de vuelta Que no baje En curva Lista Cuatro Seis Dos Una Limpi Cuidados Bajas Bajas Fuerza Y subes Vamos Fuerza Y subes Bajas Sube Aprieta Quiero apretado Cuatro Vamos Tres Tres Últimos Tres Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No aquí Aquí Ocho Nueve Diez Aquí Vamos Una Encuentra tu ángulo Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Última Sentadilla Una Vamos Una Dos Más Tres Cuatro Cinco Seis Mira mis rodillas Siete Ocho Última Sin descanso Me abres Listas Tres Dos Tres Cuatro Tú puedes Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Equipo Aquí Tres Descanzas Mientras Cambiamos de carga Estas Estas son De cinco Las de diez Las de ten Ahí abajo Nuevamente Me vas a inhalar Exhala Tú puedes La que requieras Voy a hacer Voy a hacerlo Con la silla Sabe Nuevamente Vamos a bajar Y subir La que pueda Me va a hacer Sin silla Vamos por diez A ocho Doce Tres Vámonos Una Dos Eso Tres Empújate con los tobillos Hacia arriba Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos por la diez Perfecto Venga Venga Me vas a abrir Por fuera de la silla Dale Quiero peso aquí En todo momento Vas a tocar Regresa No te quiero aquí Quiero buscar por ti Dale Las demás Me vas a bajar Subir Bajar Esa esión Nos vamos Una Dos Tres Cuatro Quince Vamos Pisa Torillo Seis Siete Nos quedan Solo dos Últimas Perfecto Sin nada Un vuelo Te vas a apoyar De la silla La vas a anclar Recargar Dale Vas a bajar Y te sientas ¿Qué vamos a hacer? Vas a bajar Nos vamos A tus rodillas Y te sientas A tus rodillas Y te sientas Y te sientas La que pueda más Evidente Me bajas un poquito más Los glúteos aquí Eso Vamos Nos quedan tres Eso Dos Última Me inal Me inal Perfecto Me inal Si te estás haciendo bien Y salen Aquí Te van a doler Los glúteos ¿Ya? Los padres Prepara Carga pesa Me inal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer sentadilla Aquí Me la vas a bajar Cadera Primero Me bajas Me subes Me aprietas Ya lo sabes La rodilla se quita Estamos en la silla Carga aquí Me abre Bajas Sube Bajas Sube Aprieta tu dedo Apriela Bien Y apriela Dale Vamos con que tú puedes Repeticiones de 10 A las tuyas Yo la voy a hacer sin seguir en esta ocasión Llega Perfecto Tú puedes Lista Anclas Inhalas Tres Dos Una Me bajas Agarra Y bajarla Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Última Perfecto Final Vamos en una pierna Quiero que te apoyes Te la voy a mostrar Vas a anclar Déjame Te vas a detener Vas a anclar Ligeramente abriendo Vamos con el cruce Dale Lo vas a bajar Hasta aquí Hasta aquí Subes Te bajas Y subes Dale Puedes ponerle atrás Si recién comienzas Si recién comienzas Perfecto El palco va recto Subes Con el glúteo Lo recuerdas Perfecto Diez en una pierna Diez en otra Tú puedes La que pueda más Lógico Me va a abrir Con una sola mano En la parte exterior Por interior Y bajas Mesas Vamos para las piernas Al revés Mira mi mano Crucios Mano Pierna Primero vamos a ir Y aquí el glúteo Teníamos un combo Uno y uno En una pierna Fue Minas Perfecto Primero glúteo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ancla bien Nueve Diez Perfecto Vamos con pop En esta pierna Listas Tomaremos agua Y cambiamos de pierna Ni nada Pierna y glúteo Listas Aprieta Notamos Notamos Glúteo Glúteo Pierna Glúteo Pierna Glúteo Llevamos tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Siete Tu puedes Ocho Última Última Perfecto Tómame agua Mira Mira ya empezó el sudor Venga Nuevamente Peso en el interior Vamos a ir por fruto Fruto Y es aquí Siete Fruto Pierna Glúteo Glúteo Por eso lo digo Glúteo Pierna Glúteo Pierna Sale Se puede Se puede Puro glúteo Recuerda sostenerte si lo necesites Listas Hago diez Hago diez Si es tan necesario El aparte adentro Tú puedes Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Vamos Vamos Tres 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 Una Primero Bruto Bruto Pirata Bruto Marburger Bruto 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 Arrot Tres Cuatro Bruto Zelens New 6 7 8 última perfecto Inhala. Cuando hagas el segundo, tendencia que yo estoy hablando, me puedo marear, se me acaba más el aire. Cuando tú haces en casita, cuenta en tu mente. Inhala. Y aquí recuerda, vas a derivarte a repetir el circuito con lo pesado primero. Si aún no te recuperas, te vas a dar un minuto de recuperación. Puedes obtener tu aire. Vas con la carga pesada. Y después de la carga pesada, te vas a dar nuevamente tu minuto de descanso. Vas con la ligeras, luego con hígado. Sale. Si dos circuitos o dos series completas son malas para ti, con esas tienes. Checa cómo te sientes el día de mañana. Si te dolieron los cuadros y los cinturros. Si fue así, dos series son muy bien. Si al siguiente día no sientes que trozaste los músculos de manera correcta, la siguiente vez que lo realizas, me lo realizas tres veces. Sale. Entre tres circuitos me vuelves a empezar nuevamente con pesado. Muevas con medio, terminas con hígado. Sale. Voy a hacer último con peso, carga pesada. para hacerlo con ustedes línea de tía. Lista. Aquí se hacen los cambios. Yo quiero que los pies se estén. Lista. 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 Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 22 22 23 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 30 32 32 31 32 33 35 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Testa cuenta, tres. Completa aquí. Final. ¡Tú puedes! ¡Mirad aquí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Y así cariños los circuitos porque la música me ayuda y me empuja. ¡Me empuja más allá! ¡Los hombres! ¡Sinco! ¡Catuelo! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Triven! ¡Una! ¡Dios! ¡Seis! ¡Siempre! ¡Ocho! ¡Última! ¡Drop! ¡Dios! Cuando termines ¡Vamos! ¡Voy a continuar! ¡Aquí! ¡Ya quita rigora! ¡Con la profundidad! ¡Ahora aquí! ¿Verdad? ¡Pero bajas! ¡Vas a proximitar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahora justo le acomodo! ¡Si te fijas mi trozo no está aquí adentro! ¡Mi trozo no está acá! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Dios mío! ¡Vamos a los pies! ¡Sale! ¡Mientras salgo! ¡No tenso! ¡Usted puede hacer like! ¡Sale! ¡Y sube! ¡Y debajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!